Vídeo rápido con dos noticias del mercado de fichajes del FC Barcelona. Empezamos por la primera. Según informó el diario Sport, el FC Barcelona tiene en la mira tres agentes libres para reforzar su delantera para la actual temporada. Aquí te contamos quiénes son y cuál es su situación actual. Edinson Cavani. El uruguayo es la opción más complicada debido a que tiene un acuerdo cerrado con el Valencia. Club que le ofrece más continuidad a nivel de cara a llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto blaugrana lo ve como una variante más que interesante pero no será titular debido a la presencia de Robert Lewandowski. Andrea Velotti. El italiano sigue sin equipo desde que terminó su contrato con el Torino. Está esperando a la Roma que tiene que vender a dos atacantes para cerrar la incorporación. Es una opción interesante teniendo en cuenta que es una apuesta parecida a la de Memphis Depay y Per-Emerick Aubameyang. Un atacante que llega como agente libre y que puede ser una venta importante una campaña después. Abdán Hanouzá. El Berga es una opción interesante pero no encaja en el perfil que necesita el equipo para ser suplente de Robert Lewandowski. Es un extremo que puede actuar en ambos costados y que puede actuar en posiciones más creativas que definitivas. Es un futbolista con experiencia en el primer nivel y en la liga pero deja dudas que pueda ser determinante. Por tanto estos podrían ser los sustitutos tanto de Pierre-Emerick Aubameyang como de Memphis Depay. Vamos ahora a hablar de otro jugador del Barça que está en la rampa de salida desde hace semanas pero que sigue en Can Barça. Y vamos a ver qué destinos podría tener en lo que queda de mercado. El FC Barcelona está intentando desprenderse de los servicios de Frenkie de Jong para poder cuadrar sus cuentas y así poder inscribir a los fichajes que faltan inscribir todavía. Las negociaciones están siendo complicadas y a día de hoy el futbolista tiene cuatro opciones sobre la mesa. Chelsea. Los londineses son los que más dinero podrían poner encima de la mesa por el neerlandés y es un club que gusta realmente al jugador dado que es uno de los grandes de la Premier League. La lucha por el título y además participa en la Champions League. Los de Stamford Bridge quieren mejorar varias posiciones antes del fin de mercado y tienen sus ojos puestos en el cuadro culé. Manchester United. Tras el fichaje de Casemiro, la opción de Old Trafford parece que podría terminar esfumándose pero nunca hay que descartarlos del todo puesto que los diablos rojos tienen un gran potencial económico. El problema es que Frenkie de Jong no estaría dispuesto a firmar dado que no compiten en Champions League y eso es un gran hándicap para él. Bayern de Múnich. En los últimos días se ha hablado de un supuesto interés del Bayern de Múnich quien habría contactado con el Barça para ver si es posible una sesión del futbolista neerlandés hasta final de temporada. La sesión no se contempla en el cuadro catalán pero sí, el mercado sigue avanzando y siguen habiendo problemas para inscribir jugadores podrían replanteárselo. Fútbol Club Barcelona. Finalmente la última opción que hay sobre la mesa es la de permanecer en el Camp Nou. Pero para esto el jugador debería tocarse el contrato y bajarse considerablemente el salario ya que el club lo considera desorbitado. El futbolista no parece estar por la labor de acceder a esto. Por tanto estos son los posibles destinos de Frenkie de Jong.